Alfonso Cuarón por Roma, mejor actriz en una serie de comedia Rachel Brosnahan por The Marvelous Misses. Maisel, mejor aportación. Creativa Crazy Rich Asiangs. Está producido por Nina Jacobson y Brad Simpson de Color Force y dirigida por Ion M. Chu, la película está protagonizada por Constance Wu, Henry Goldin y Emma Chan, Awkwafina, Nico Santos. Mejor actor de reparto en una serie limitada o película hecha para la televisión. Mejor actor de reparto en una serie de comedia. Mejor actor en una comedia. CHR es Diane Bale por su papel en vice. Mejor actriz en una comedia. Olivia Colman se lleva el premio a Mejor actriz en una comedia por The Favorite. Mejor actriz en una película para TV o serie Emmy. Adams gana como Mejor actriz en una película para TV o serie por la Sharp Objects de HBO. Pero también... Patricia Arquette por Escape at Danemora. Mejor actor de una miniserie o película para la TV Darren Crisport. Su papel en The Assassination of Yanny Versace, American Crime Story y el elenco de la cinta de Favorite fue elegido... como el Mejor Premio Siger especial para Claire Foy. La actriz británica Claire Foy recibió el Premio Siger por realizar... los papeles femeninos que más marcaron el 2018. dio vida a una joven reina Isabel II en la serie de... Netflix, The Chrome, y protagonizó la cinta First Man, una biografía sobre la vida del legendario astronauta estadounidense Neil Armstrong. De 1961 a 1969, en su viaje hacia convertirse en el primer ser humano en caminar por la luna. Mejor actriz de reparto en miniserie Patricia Clarkson gana como Mejor actriz de reparto en miniserie por Sharp Objects. Mejor película de horror y ciencia ficción A Quiet Place protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, quien la dirige también. Regina King por su participación en la cinta If Bill Street, Good Talk, Maershala Maershala Ali gana como Mejor actor. De reparto por Green Book, Spider-Man, Un Nuevo Universo gana como Mejor película animada, Mejor actor o actriz joven. Elsie Fisher por la cinta de comedia y drama EIGHTH, Greide y Alicha se codea con las grandes Shallow de A. Star is Born, protagonizada por Roma gana a Mejor película extranjera Roma de Alfonso Cuarón ganó a Mejor película extranjera. Misión Imposible, Repercusión ganó a Mejor película de acción mexicanos presentes en la Blue Carpet de los critics. Choice Awards. La Blue Carpet ya comenzó. Ellos son los que han brillado la Blue Carpet de los critics. Choice Awards ya comenzó y ellos son algunos que ya han brillado. El mexicano Alfonso Cuarón llegó acompañado por las actrices Yalicha Aparicio y Marina de Tavira. Yalicha Aparicio puede ganar en los critics choice. Adolfo López, El Sol de México hoy. Se realiza la ceremonia de los critics choice awards que reconocen lo mejor del cine y la televisión en el. Último año. En esta edición Roma, la cinta de Alfonso Cuarón, cuenta con ocho nominaciones, entre ellas una para Yalicha. Aparicio como Mejor actriz. Además Diego Luna aspira a un galardón por su trabajo en la serie de Narcos, México. Rafael Sarmiento, presentador que junto a Ileana Rodríguez comentará a los critics choice awards durante la transmisión de TNT, consideró que La posibilidad de que Yalicha Aparicio se lleve el premio es remota, pues compite con Glenn Close, cuyo trabajo en The Wife es dramática e histriónicamente mejor, más plausible. Entonces creo que la tendencia se va a repetir, y se Llevará el premio luego de llevarse el globo de oro la semana pasada. Continúa leyendo aquí flecha hacia abajo en donde ver Los Critics Choice Awards La 24 edición de los Critics Choice Awards será transmitida en vivo desde The Barker Hangar En Santa Mónica, California, a través de TNT Sky 415, Easy 610, Dish 370, Megacable 410 A partir de las 800 Horacio y Uda de México, a Dimas de Sus Reeds Sociales Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón, logró ocho nominaciones a los Critics Choice Awards que se llevarán a cabo. Esta noche, la cinta está nominada para Mejor Película Mejor Actriz Yalicha Aparicio Mejor Director Alfonso Cuarón Mejor Guión Original Mejor Fotografía Mejor Diseño de Producción Eugenio Caballero y Bárbara Enriquez Mejor Edición Alfonso Cuarón y Adam Su Mejor Película Extranjera El próximo domingo 13 de enero se llevarán a cabo la edición 24 de los Critics Choice Movie Awards Los premios de la crítica cinematográfica entregados por la Broadcast Film Critics Association La cinta de favorita de Yorgos Lanzimos lidera las nominaciones con 14 presencias, le siguen Black Panther con 12 nominaciones, First Man con 10 Y Mary Poppins a Estar Eastbourne y Vice con 9 Conoce aquí a los nominados Flecha Hacia Aba